El ajo, rey de las medicinas Decía la gente en Jirotega que Nando Gadea curaba con cáscaras de árboles y no solo la gente de Jirotega, quiero que mucha gente de muchos lugares de Nicaragua fueron de Nando, quien les aplicaba a todos uno de sus remedios naturales generalmente cáscaras de árboles Hasta la prensa sacó un amplio reportaje sobre las curaciones de Nando Gadea Yo no tuve el gusto de conocerlo y debe haber sido pariente mío porque los Gadeas somos la misma familia, los de Jirotega, de Chontales y de Nueva Segovia Son innumerables los remedios caseros que se usaban antaño cuando no había tanto laboratorio ni tanto descubrimiento en materia de medicamentos La gente usaba hojas tibias, semillas machacadas, jarabes a base de miel de abeja cocimientos de hojas de limón, té de zacate limón y de manzanilla raíces milagrosas que curaban las fiebres, purgantes naturales que curaban las diarreas mieles y hojas que desinflamaban y curaban las quemaduras En fin, la medicina natural Como dice Novis Rosales, siempre ha sido muy utilizada y muy efectiva Doña Silviana Alcántara, en el Valle de los Encuentros Montaña adentro, en la Segovia Curaba a todos sus nietos con infundia de gallinas Seguramente es el aceite que le sacan a las gallinas gordas Sus nietos nunca padecieron ni de tos ni de calenturas Ella misma, antes de tomar su café en la mañanita agarraba tres dientes de ajo Los partía en pedacitos y se los tomaba como si fueran pastillas Tomaba ajo en ayunas, ajo en el almuerzo y ajo en la cena Estaba leyendo el otro día un libro sobre medicinas naturales Y no terminaba de leer páginas enteras con las propiedades maravillosas Casi milagrosas del ajo Baja la presión arterial Evita la fatiga Aclara la vista Da apetito Cura las úlceras estomacales Fortalece los bronquios y los pulmones Evita el reumatismo Facilita la irrigación sanguínea Es excelente para el estómago El hígado y los riñones Quita los dolores de oído al instante Aplicando lo tibio sobre el oído enfermo En fin, que el ajo es uno de los milagros más grandes de la naturaleza Puesto por Dios para que los pobres puedan tener a mano la medicina que puede prevenir todas las enfermedades Todos los vegetales y las frutas y verduras son excelentes Pero el ajo es milagroso, super milagroso Son muchas las personas que conocen los beneficios que proporciona el ajo Algunos lo toman en forma de pastillas que se venden en las farmacias y en las tiendas de medicina natural Otras personas como yo Toman el ajo directamente partiéndolo en cuatro pedacitos Para poder tragarlo con facilidad Yo hago que partan el ajo en varios pedacitos Y me lo tomo todas las mañanas Casi lleno una cucharadita de un diente de ajo dependiendo del tamaño Y me lo tomo junto con todas las frutas que como en la mañana Hay que partir el diente de ajo en pedacitos para tragarlo con facilidad Es natural que no hay que masticar el ajo Porque tiene un olor penetrante y nada agradable Y deja mal aliento en la boca si uno lo mastica El ajo es el condimento perfecto para la cocina Creo que no hay quien no cocine con ajo Pero para obtener todas las propiedades Hay que tomarlo como medicina Es un tesoro de Dios para todos los otros Y recuerde Sembrar un árbol y otro y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria El ajo Rey de las medicinas Decía la gente en Girotega Que Nando Gadea Curaba con cáscaras de árboles Y no solo la gente de Girotega Quiero que mucha gente de muchos lugares de Nicaragua Fueron de Nando Quien les aplicaba a todos Uno de sus remedios naturales Generalmente cáscaras de árboles Hasta la prensa sacó un amplio reportaje Sobre las curaciones de Nando Gadea Yo no tuve el gusto de conocerlo Y debe haber sido pariente mío Porque los Gadeas Somos la misma familia Los de Girotega De Chontales Y de Nueva Segovia Son innumerables Los remedios caseros Que se usaban antaño Cuando no había tanto laboratorio Ni tanto descubrimiento En materia de medicamentos La gente usaba Hojas tibias Semillas machacadas Jarabes a base de miel de abeja Cocimientos de hojas de limón Té de zacate limón Y de manzanilla Raíces milagrosas Que curaban las fiebres Purgantes naturales Que curaban las diarreas Mieles y hojas Que desinflamaban Y curaban las quemaduras En fin La medicina natural Como dice Novis Rosales Siempre ha sido Muy utilizada Y muy efectiva Doña Silviana Alcántara En el Valle de los Encuentros Montaña adentro En la Segovia Curaba a todos sus nietos Con infundia de gallinas Seguramente es el aceite Que le sacan A las gallinas gordas Sus nietos Nunca padecieron Ni de tos Ni de calenturas Ella misma Antes de tomar su café En la mañanita Agarraba tres dientes De ajo Los partía en pedacitos Y se los tomaba Como si fueran pastillas Tomaba ajo En ayunas Ajo en el almuerzo Y ajo En la cena Estaba leyendo El otro día Un libro Sobre medicinas Naturales Y no terminaba De leer Páginas enteras Con las propiedades Maravillosas Casi milagrosas Del ajo Baja la presión arterial Evita la fatiga Aclara la vista Da apetito Cura las úlceras estomacales Fortalece los bronquios Y los pulmones Evita el reumatismo Facilita la irrigación sanguínea Es excelente Para el estómago El hígado Y los riñones Quita los dolores De oído Al instante Aplicando lo tibio Sobre el oído enfermo En fin Que el ajo Es uno de los milagros Más grandes De la naturaleza Puesto por Dios Para que los pobres Puedan tener a mano La medicina Que puede prevenir Todas las enfermedades Todos los vegetales Y las frutas Y verduras Son excelentes Pero el ajo Es milagroso Super milagroso Son muchas las personas Que conocen los beneficios Que proporciona el ajo Algunos lo toman En forma de pastillas Que se venden En las farmacias Y en las tiendas De medicina natural Otras personas Como yo Toman el ajo Directamente Partiéndolo En cuatro pedacitos Para poder Tragarlo Con facilidad Yo hago Que partan el ajo En varios pedacitos Y me lo tomo Todas las mañanas Casi lleno Una cucharadita De una De un diente De ajo Dependiendo del tamaño Y me lo tomo Junto con todas Las frutas Que como En la mañana Hay que partir El diente de ajo En pedacitos Para tragarlo Con facilidad Es natural Que no hay que Masticar el ajo Porque tiene un olor Penetrante Y nada agradable Y deja mal aliento En la boca Si uno lo mastica El ajo Es el condimento Perfecto Para la cocina Creo Que no hay quien No cocine con ajo Pero para obtener Todas las propiedades Hay que tomarlo Como medicina Es un tesoro De Dios Para todos los otros Y recuerde Sembrar un árbol Y otro Y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 Y a las 11 De la mañana A las 6 8 Y 11 De la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo Los caminos De la patria Que no hay que la gente De la noche Que no hay que la gente Que no hay que la gente